Este viernes 14 de febrero a las 8 de la tarde en el pabellón del Carmen tendrá lugar un programa de charlas sobre atletismo organizada por el club de Estepona y la delegación de deportes. El aforo está limitado a 40 plazas y las reservas se pueden realizar en la misma delegación municipal cita en el pabellón del Carmen. Intervendrán José Manuel Cerezo, olímpico en Sydney, campeón de España en 800 metros y entrenador nacional que hablará sobre planes de entrenamiento. Raúl Galán, entrenador personal del Xtreme Mediterráneo que abordará la preparación física. Antonio Montesal Alcón, nutricionista del Xtreme Sport Shop, dará consejos sobre alimentación y ayudas nutricionales. Antonio León, jefe del servicio de traumatología de Hospitén, informará sobre lesiones deportivas en el corredor popular. Y Javier Díaz Carretero, ganador de la primera carrera urbana de Estepona, contará su experiencia como atleta, ha sido campeón de España de maratón y media maratón y oro por equipos en el campeonato de Europa de maratón y sigue estando activo.